Y bueno, pedimos siempre a nuestro invitado que nos traiga bandas locales Y tú, este primero nos traes a Termo ¿Qué onda con los Termo? Pues Termo es una banda con la que tenemos una conexión muy importante Muchida, porque de entrada Roy Cañero es el productor, ingeniero y de master y mezcla De los dos primeros discos, bueno, del 2, perdón, del 2 y el 3 en tiempos extras Que fue el que tocó el cierre de los discos Y el gordo ¿Cómo fue? Pues bueno, Roy tenía su activa Primero los shows, pues desde chavos, ¿no? De hecho todo empezó desde antes, porque cuando ellos empezaron Costeño, de hecho Costeño, nuestro bajista Mike Camacho, el tecladista de Termo Y Denise, Denise Guerrero de Belanova Eran compañeros de salón en la Univa Entonces, pues desde ahí éramos bien compas los tres De hecho Denise iba a los ensayos de La Vaca Y se quedaba ahí, tal raro, así, cotorreaba bien chido Ella venía del norte Y su papá le puso un depa aquí Entonces el depa de Denise era el depa del desmadre Y cotorreamos bien chido Y bueno, desde ahí traíamos como ya esa onda con los termos simples Y digo, empezamos a viajar juntos Hacer muchas cosas juntos Roy pone su estudio en Santa Tere Donde ellos empiezan a trabajar con un montón de bandas Yo, Sauron, todo lo que era la onda emo De aquel entonces los kilómetro cuarenta y seis Y un montón de bandas Y nosotros, que siempre nos fuimos como reticentes A ser como del ska latino No podíamos grabar como en estudios Donde se latinizaba el sonido Entonces buscamos a Roy Que Roy entendía lo que era un poquito La onda que buscábamos nosotros Que queríamos sonar medio Goldfinger Medio Lesson, Jeng Y ellos, que bien lo estaban ahí como empapados De todo eso Entonces, pues hicimos mucha amistad con ellos Muchos tours Un montón de cosas que pasamos Y el destino nos separó después No, porque ellos se hicieron ya más Más, este, CDMX Ajá Pero seguimos guardando una amistad muy cañada Entonces, nunca hemos hecho el feed Pero lo vamos a hacer algún día Seguro que sí Vamos a escuchar entonces Vanessa con los termos Regresamos aquí en Canica Radio con Huicho Vamos a escuchar a Chenoc, San Miguel Y ahorita nos platicas por qué y quiénes son ¿Te parece? Vamos a escuchar entonces San Miguel con Chenoc Regresamos Ahora sí, platícanos Escuchamos eso que se llamó Chenoc La canción fue San Miguel ¿Qué onda con esta banda? ¿De dónde te la topaste? Este Ellos tenían una banda que se llamaba Aven Y hace muchos años El buen Jetson y amigos Este Una banda de Un rock No sé, te acuerdas Que cantaban con ellos ¿Te acuerdas de una chica? Es que te sonora de la zona No te acuerdas Pero Ella también tenía su programa en televisión Y todo el rollo Y bueno, le sirve chido Y ellos descaron de tocar muchos años Y me mandaron este demo Tengo mi programa ahí en Chalisco Radio Este Y hay muchas bandas que nos mandan Digamos, para sonar Y a mí la verdad me gustó mucho Como te dije No, me sonó Me suena como a Jumbo Al zurdo Que lo alternativo De los De finales de los Dos miles En principios dos mil No, finales de los noventas No son los Jumbo Y este Creo que es una propuesta diferente Los he sonado por ahí Van echándole Echándole candela Cuando me dijiste Proyectos Y íbamos apoyando a los Ahora sí que los emergentes Chenoc Entonces ahí Checanos en las redes Los traes como tercera banda ¿Cómo se pronuncia? Kenarvan 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 Exacto Esta banda que también ¿De dónde la topaste? También Me mandan material Y Tuve la fortuna De estar en algunos shows con ellos Tengo un proyectito también Que hemos iniciado Los 2X Y Ahí te hicimos unos shows con ellos Me gusta porque suena Cuando nos escuché Me suena muchísimo No sé ¿Te acuerdas de Rufio? De No Use For A Name O de esa De esa onda como Skate Punk Que ya no hay mucho Y que No sé O sea me siento que Sonaría perfectísimo En un Tony Hawk Pro Skate Parte 10 Venga vamos a escuchar Entonces esta banda Que se llama Kenarvan Prueba y Error Venga Vamos a escuchar a Bootleg Es la cuarta propuesta Que nos traes La canción de San Andrés ¿Qué nos platicas de esta banda? Pues los Bootleg Son Es una Es un Frankenstein De gente Que dan de bandas Como Nada Bueno Como los Tú la traes Los Six Seus Made Puras bandas de Skate Puntapadillas que Existieron Y ya no existen Se juntaron Y están tocando muy chido Estuvieron con los Los grupos En la parte de la gira Ahí en Puerto Vallarta Creo que es un proyecto Bastante interesante Ya están viejitos Porque son muy Experimentados Lo hacen muy bien Y la neta Les tengo fe Vamos a escuchar entonces Bootlegs San Andrés Y regresamos a Despedirnos de Huichu Y regresamos a Despedirnos de Huichu Alguien Despedirnos de Huichu